Gracias, gracias, Keiko Sofía, un saludo, un saludo a todos. Y claro, tenía que venir alguien con un terno y corbata aquí. Pero primero, yo voy a hablar del futuro, pero quiero recordar el pasado. ¿A dónde estaba el Perú hace 21 años? Cortes de luz, cortes de luz. ¿Quién acabó con el terrorismo? ¿Y quién, quién acabó con la hiperinflación? Yo no olvido, yo no olvido y ustedes tampoco. Yo no olvido, yo no olvido y ustedes tampoco. ¿Por qué estoy aquí? Tenemos que tener esperanza en un Perú mejor. Que en cinco años sea un país más próspero y menos pobre. Queremos una economía estable. Y Keiko sí puede. Y Keiko sí puede. Y Keiko sí puede. Y Keiko sí puede. Y el que habla y muchos otros la vamos a ayudar. No vamos a hacer falsas promesas. Entonces, vamos a trabajar para un país donde los tres millones de jóvenes que van a llegar a esta economía en los próximos cinco años van a tener un trabajo con sueldo y beneficios sociales. Y vamos, como hizo el papá de Keiko. Eso vamos a apoyar. Hay que combinar la técnica, el coco, con el corazón. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que el gobierno de Keiko va a hacer. Corazón con tecnología y honestidad. Y Keiko sí puede. Y Keiko sí puede. Y Keiko sí puede. Gracias, gracias, Keiko, Sofía.